Señor, acoged el alma de este pecador. Estáis a tiempo de arrepentiros ante Dios. Sí, me arrepiento. Me arrepiento de haber sido cristiano y de haber confiado en la bondad de sus clérigos. El fuego purificará tus pecados. Que Dios se apiade de ti. ¡Malditos seáis! ¡Vosotros sois los pecadores, los impíos! Dios os castigará. Os azotarán las siete plagas. ¡Se cumplirá la ley de Moisés! ¡Ojo por ojo, Dios maldito! ¡Dios maldito, ojo por ojo! ¡Aaah! 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 ¡Vadide sin venir conmigo! ¡Aaah! ¡Ah!